Buenas noches, Maybor. Muy buenas noches, un gran saludo para ustedes y para toda la audiencia desde acá, desde la ciudad de Nueva York. Maybor, desde la Gran Manzana, están ya un poco hartos las autoridades norteamericanas de ver cómo el expresidente del gobierno español le blanquea la cara a un tirano como Maduro. Sí, pareciera que sí, hay varios elementos que nos llevan a por lo menos concluir que hay averiguaciones abiertas. Tuvimos oportunidad de conversar con dos de las fuentes de Washington que nos aseguran que dentro de la línea de las sanciones a todos aquellos que colaboren con el régimen de Nicolás Maduro, el gobierno de los Estados Unidos está revisando nuevos prospectos entre los cuales hay españoles y se destaca justamente la figura del expresidente José Luis Rodríguez Zapatero. Él ha sido señalado en varias oportunidades de ser prácticamente la línea conductora para buscar espacio entre el régimen y otros grupos de interés internacional y para ampliar el tiempo, jugar con procesos de elecciones o con negociaciones que nunca llegan a nada. El gobierno de los Estados Unidos está al tanto de esa situación y el presidente Donald Trump ha dicho en varias oportunidades, así como también otros de sus voceros que están dispuestos a callar o por lo menos a castigar a todos aquellos que contribuyan a que el régimen de Maduro se mantenga en el poder y el caso del expresidente Rodríguez Zapatero parecerá ser uno de esos. En Estados Unidos se está investigando por medio de la DEA, del FBI, y la relación clara y abierta del gobierno venezolano con los cárteles de la droga. Por lo tanto, ¿se podría meter en este paquete al señor Zapatero, ya que está colaborando abiertamente con este narcoestado y que fuera llamado a declarar tanto por el Departamento del Tesoro o con el Departamento de Justicia norteamericano para, una vez ahí en Estados Unidos, pues cazarle? En ese aspecto en particular todavía no tenemos ningún tipo de información que conforme dicha hipótesis. Lo que sí sabemos es que existe una amplia investigación, y esto viene desde el año 2015 en adelante, sobre vinculaciones que tiene no solamente el presidente actual del régimen, Nicolás Maduro, sino sus más cercanos colaboradores con la empresa del narcotráfico. Recuerdo que cuando estábamos dando cobertura al juicio de los sobrinos de la pareja presidencial venezolana, que fueron juzgados y condenados por delitos del narcotráfico acá en la ciudad de Nueva York, tuvimos oportunidad de escuchar al mismo fiscal de Distrito Sur, que señalaba que el actual presidente venezolano, Nicolás Maduro, estaba vinculado de hecho y de derecho con el narcotráfico. Esas investigaciones prosiguieron, estamos en el año 2020, y hemos sabido por diversas fuentes que esas investigaciones se ampliaron. Hay una búsqueda, si se quiere, de elementos legales. Sé que hay también casos relacionados con Diosdado Cabello, que es el número dos del régimen, así como también con Tarela y Samin, y con otros personeros de alto nivel que han estado vinculados a organizaciones criminales de manera directa, y muchos de ellos operando en negocios irregulares, entre los cuales se destaca justamente el narcotráfico. Sabemos que va a haber nuevas acciones, las estamos esperando. Afortunadamente estamos acá en la ciudad de Nueva York, donde se desarrollan los casos más importantes de narcotráfico, así que les estaré comunicando en la medida en que se vayan desarrollando esos acontecimientos. Yo sé que España está tratando, el gobierno de España está tratando de mantener una relación muy estable con el gobierno de los Estados Unidos, y hasta el momento no se ha dado a conocer oficialmente que haya ningún tipo de acción, ni contra el ministro Ábalos, ni contra Pablo Iglesias y otros, pero sí sabemos que hay una investigación sobre el uso del dinero proveniente del narcotráfico a favor del pago de campañas electorales. Ya lo hemos visto en todo el cono centroamericano y también en Sudamérica. El gobierno de los Estados Unidos ha dado respuestas contundentes ante la política de evitar que el narcotráfico pague los gobiernos y pague las campañas de los aspirantes a la presidencia. Justamente esta semana tuve oportunidad de estar presente en una sanción de 15 años de cárcel a un candidato a la presidencia de Guatemala que se vinculó con el cartel de Sinaloa para pagar su campaña y para ofrecerle espacios en el gobierno. Y el juez de la causa, cuando estaba dando la sentencia, señaló que la ley de los Estados Unidos y todas las autoridades tienen la disposición de castigar a todo aquel que utilice dinero del narcotráfico para llegar a puestos políticos, sin distingo de religión, sin distingo de partidos, sin distingo de colores. Y eso es lo que nos hace pensar dentro de otras líneas de investigación que definitivamente todo aquel político que haya tomado dinero del narcotráfico y particularmente si ese dinero estuvo dentro del sistema financiero norteamericano va a ser investigado y va a recibir un castigo porque las autoridades norteamericanas tienen entre sus líneas de acción justamente buscar a aquellos que se benefician del narcotráfico para tomar el poder político. Lo cierto es que yo creo que has dejado la clave. La clave es que se averigüe ese dinero que supuestamente ha llegado desde Venezuela y como todos sabemos en Venezuela es un narcoestado y ese dinero ha llegado a algún partido que otro aquí en España. Meibor, muchísimas gracias. Quería darte, antes de despedirme, quería decirte algo. Tuvimos oportunidad de entrevistar hoy a la canciller de España, a la señora Arantxa, que estaba en la ONU, y ella hizo especial hincapié en que el gobierno de Sánchez quiere mantener una relación sólida con el gobierno de los Estados Unidos y se empeñó en repetirlo de múltiples maneras para que quedara claro. Y dijo que estaba haciendo todo lo posible para que se solidificaran esas relaciones, a la vez que dijo también que para su gobierno Juan Guaidó tenía dos cargos, el de presidente encargado, respetado y reconsiderado por muchos miembros de la comunidad internacional, incluyendo España, pero que también era el líder de la oposición y se negó a tocar el tema en otras profundidades. Pues mal anda la canciller española que has entrevistado cuando el gobierno de España está casi de rodillas con una narcodictadura como Venezuela para que llevase bien con Estados Unidos. Meibor, muchísimas gracias por haber estado en los micrófonos del Mundo al Rojo. Un gran saludo, estamos a la orden. Un fuerte saludo a ti y a todos los amigos que nos ven desde Nueva York.